pues aquí estamos en la casa de mi jefa como siempre haciendo los proyectos aquí como les digo ahora les voy a tomar el termostato que vendría haciendo aquí que pueden que desconectar las baterías porque no tienen que mover el alternador y este mover estos también así que vamos a quitar los clamps de aquí y de aquí quitarlo todo y aquí tenemos toda la herramienta ojalá y sea necesario pero bueno vamos a vamos a arreglarnos vamos a empezar todo esto aquí están los termostatos lo que es lo que es de los sellos es el termostato que es de 180 y pues acabamos de lavar este bote como saben usaba para él para el aceite pero te voy a tumbar todo el el coolant ahí adentro voy a tratar de que no se meta mucha dust voy a limpiar también nada la tapadera para ponérsela arriba de una vez cuando cuando acabe de dompearle déjenle busco de donde vamos a sacar el tapón para sacarle el antifreeze y ahorita les enseño bueno aquí lo encontramos vamos a tener que quitar este va a tirar el antifreeze y no va a haber de otra para ponerle otra vez el tapón antes de que se llene toda esta cubeta va a ser un poquito de salpicadero pero pues como les digo no hay de otra y ahí está sacamos un buen este buen amantes y digo que con eso ya está soy a la mitad de la para que eso quiere decir que está siquiera unos bueno pues ya la misma la mitad yo creo 99 galones que le sacamos ya desalentamos las baterías lo que estoy haciendo ahorita son ya quitar los clamps de aquí la floje de este clamp la pone unas unas servilletas de aquí nomás con un clamp para que no se les meta nada mientras estamos trabajando en esta área es así nomás así sobrepuestas nomás los clamps con la servilleta como les digo para que no se les entre dust no queremos que se le eche mucho ahorita vamos a tratar de quitar el lo que es el alternador lo primero tenemos que agarrar una de la mitad y soltar pues lo que es el tensioner para quitar el belt vamos a quitar este alternador vamos a mirar que es este bolt acá arriba y este vamos a ver porque eso nomás lo queremos para para quitarlo y ojalá nomás dejarlo acá arriba del del ac compressor pero parece que si me va a estorbar también hasta el ac compressor mejor lo quitamos todo de volada y bueno ya estando quitado el belt es bueno chequear los lo que son los rodillos estos y ver a ver si está uno que está suelto ya nomás con darle vuelta a los los oye el al ruido como este del alternador parece que ya ya se me anda fregando lo va a tener que cambiar muy pronto con razón oigo cuando cuando suben los rpms este cuando digo que suben los rpms también se oye más fuerte todavía el ruidillo y es lo que es ya me lo habían comentado pero no lo había chequeado hasta ahorita que le quite el belt así quedamos vamos a ver qué día de estos le cambiamos el alternador bueno pues preferí quitar todo el alternador porque si va a estorbar con todos estos cables le tomé foto a ver cómo iban los cables pero pues rojo con rojo blanco con blanco que es la tierra y el positivo en esto vamos a seguir le vamos a quitar esta práctica que está anda anda estorbando y con todos los cables y pues bueno después de tantos chingadasos y mentadas ya salió más que yo otra vez le puse otra servilleta ahí también porque ahí la vamos a tener que limpiar ahí lo que es del sello ok ahorita les voy a enseñar con quien la vamos a limpiar nosotros si ustedes tienen otro método mejor pues déjenmelo saber ahorita con el taladro tengo un rodillo bien chingón para que quite todo eso pero primero se lo vamos a quitar a mano y lo que quede este ya lo que quede lo demás lo vamos a hacer con el taladro ahorita vamos a abrir esto lo que la mitad eso para quitarlo de ahí del chasis nomás son estos tres tornillos lo que es este este y este ya los demás 1 2 3 y 4 son los que también agarran lo que es él el otro pedazo de ahí vamos a ponerlo vamos a quitarlo y ahorita les enseño cómo se mira y así es cómo se mira este también para separarlo fue una misión imposible pero con un desarmador plano así para separarlos porque si pega bien chingón este este sello ahorita se lo vamos a quitar que sería con con esta espetula lo que lo que se pueda lo más que se pueda si se quita todo pues chingón pero tenemos este este wire brush que vamos a poner al taladro y para así para que lo limpie bien machín para que quede bien chingón aquí y allá como les dije también y merín merengues así que vamos a quitar todo esto estos son los termostatos yo les digo que estos son los de los 10 95 no eran hasta 100 hasta 217 eso vamos a cambiárselos y éste y pues bueno ojalá y no salga todo bien el antifreeze no sé si lo vas a el mismo a lo mejor y voy a comprar nuevos que no me gusta cómo se mira ahorita eso si se los compro nuevos ahí está hasta mejorcito más que va a ser un poquito más billete porque son como 25 las cada mendigo galón pero bueno vamos a rascarle aquí ok sobre todo eso es lo que se le quita de la mano como este todo tiene toda la mitad ahorita dejen le doy con él con el wire brush para que miren cómo va a quedar de perrón más que también le tenemos que echar una enjuagadita antes de que ponernos lo pongamos porque va a caer mucha mucha polvo ahí adentro y miren así es como queda todavía todo eso pero así debe quedar limpiecito también ahí entre el motor lo tenemos que dar otra pasa una pasadita también para que pegue bien porque les digo que eso sí se guían bien para quererlo quitar este tuve que usar el martillo y un desarmador plano pero la llevamos y ahora sí ya poner los termostatos estos son los que le quite que tienen por otras porque los deje adentro mientras estaba quitando el empaque estos son los nuevos que no está viendo la cámara y adentro hay un ring que también se tienen que reemplazar con se reemplazan los termostatos pero como se los acabo de reemplazar hace dos meses pues se lo va a dejar pero se lo reemplazan pues cuando son originales o cuando ya tienen muchas millas en esos como le digo yo no apenas tengo dos meses con eso esta es la parte del número te les digo que estos son de 280 o 180 más bien perdón este es el que le había comprado que son de 195 ok pero muy simple se ponen los termostatos ahí como les dije en el otro vídeo ya los había testeado si abren y cierran cuando tienen que abrir y cerrar y así los agarra y como le ponemos el empaque como debe de ser pues así va a ser el empaque le ponemos otra pieza arriba le ponemos los tornillos de arriba y de abajo y los del centro 1,2,3 son los que van agarran el motor vamos a empezar se me acabó la mendiga batería pero ya ya la llevamos ya puse el alternador no más falta de los cables la tierra con la tierra todo también ya saben ya se la saben y este poner el belt poner esta cosa y como les digo yo creo voy a ir por nuevo por nuevo coolant para echarle y este ahorita vamos a ver si a ver si arranca y si no pues mandenme una droga y nada más falta de echarle el coolant ya le pusimos todo lo que es el serpentine belt las baterías ya las conecte no más que no lo he prendido por lo mismo vamos a echarle el nuevo ay me caigo ok luego me va a hacer falta pero vamos a echarle lo que podamos pues bueno ya estuvo el camión ya hicimos todo el proceso de los termostatos le echamos suficiente este coolant anti-freeze y pues ahorita lo que estoy haciendo es este estoy lo puse en high aero para que caliente el motor y ver a ver a que horas es cuando abren las los termostatos y a ver a ver si ya no se pasa de 200 y pues lo más importante puedes ver que el la presión del aceite se quede a 30 o sobre 30 porque como les digo a los 200 como que estaba estaba este bajando demasiado so ahorita oigo que prende el el abanico pero es el high pressure switch del AC ahorita todavía no está ni a la temperatura del camión lo tengo a 1250 revoluciones así que lo voy a poner a los 1400 para que se va más rápido pero así es como se cambian los termostatos es algo simple pero se tiene que quitar muchas cosas ya como lo dicen todos así como se quita una cosa se va a poner la nueva la nueva parte pues si me trate de tomar mi tiempo para hacer todo bien para ver que todo estaba conectado bien otra vez todos los sensores como deberían de estar todos los todos los clans las agarraderas que estén bien apretadas que no estén liqueando nada y también pues poniéndole todo el antifreeze no le puse todo nuevo le puse como ocho galones nuevos y le faltó todavía sobre poquito de lo que lo que le había tirado en el bote ahorita voy a recoger también ahí igual voy a tirar todo lo que tengo en él en el tambo ahí se los voy a echar a los galones y llevarlo a los orailies a ver si lo reciclan ellos pero bueno pues si les ayudó este vídeo y si les gustó por favor denle un like compartan el vídeo no hay muchos vídeos así para cambiar los termostatos ojalá y les pude explicar lo más que pueda cómo cambiarlos y pues como saben si tienen una pregunta una duda o comentarios ahí déjenme los comentarios o también me pueden contactar en instagram igual como aquí como trucking with sale yo estoy ahí a todo el tiempo respondiéndole a las a las pocas gentes que me escriben pero pues bueno muchas gracias por ver este vídeo que dios me los bendigue y siempre para adelante